Hola a todos, aquí los Javi Martesino 35 Eran muy buenos a todos, pero bueno Y estamos con LEGO Marvel Superhéroes Ya lo tenía hace un montón, pero me lo había pasado Y después formate la compu y ahora decidí hacer la serie Así que vamos a empezar Ok Eh, a ese no me acuerdo como se llama Y Iron Man Si este video llega a 10 likes O 20 O 30 O 10 10, 20, 30 likes Eh Sube el siguiente que me tiró mañana Iron Man Se aproxima una nave Cuidado Nick Fury Va a abrir fuego Eh Ese no sé quién es Me deben estar escuchando a PINAS Porque esto está re fuerte Tony, ¿estás bien? Pero no quiero sacar la presentación Y más ahí ¡Gracias a estos ladrillos cósmicos! Controlaré en el mundo Eh Eh Doctor Muerto, pero no me acuerdo como se llama la inglesa Esto habría sido mucho más fácil Si hubieses capturado la tabla intacta En el lugar de haber derecho añicos Los vengadores se entrometieron Y saben cómo echar a perder los planes malvados Tu plan todavía es Fantástico No es la palabra adecuada Dios del engaño Yo prefiero llamarlo espectacular Estupendo, quizás He contratado a varios villanos Canallas y secuaces para que me ayuden a construir A todos los... No sé cómo se llaman Pero bueno El nombre es un poco complicado Hablando de eso Silencio Tenemos que encontrar más ladrillos cósmicos Para poner en funcionamiento mi arma Le falta un... Todos Ah Empezamos con esos dos Escuchad polis Soltaría a estos peces gordos Cuando me traigan unos... Ladrillos cósmicos De arena ¿Por qué no soy yo el jefe en todo esto? El cerebro tiene el cerebro de arena Hombre De arena ¿Por qué me tiene cabeza? Airman Por fin ¿Ha tomado rehenes en Grands Entran en la hora punta? Eso sí que es criminal Y bueno Ahora pasa algo muy gracioso Y escuché a Airman Y atrás Hulk Hulk Recuerda que tienes que mirar antes de faltar Y el enemigo de Hulk Ehhh... Aboliciones Y Hulk Ahora le voy a bajar un poco el volumen Con un minucioso plan de ataque usando O podemos entrar a la fuerza Buen plan Bienvenidos a Nueva York caballeros Que no tocaos Acabamos de limpiar la ciudad Que me acostumbre un poco a los controles Con la Hulk cambio Ahora sí Esperen... Opciones Se lo voy a dejar en 6 No... Sí, 6 Y listo Huya Ahora... Estoy acostumbrado a usarlo con los clips Destruir todo La habilidad de volar Vendría muy bien aquí Menos mal que he recargado mi batería esta mañana Se lucía muy largo Se lucía muy largo Ya Ahí... Según testigos presenciales El hombre de arena tiene rehenes en la estación ¡Arena enfada! Hay... ¿Por qué está enojado? ¿Cómo ha bajado? Ah... Ahí... Me gusta más como ataca Hulk Porque Iron Man no ataca de cerca ¿Vale? Toma... Toma... No hay nada más que puedas lanzar Intenta arrancar el suelo No... 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 No va... Iron Man... Otra vez es tu turno... Ah... 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 No... a ver la situación no... Ah... No... 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 Nadie muere, este juego volviendo, se arranca un camión y lo tira y llega a esta bombillación Y mientras lo matamos ¡Ay no puedo! H Es que esto es con la H y la K Y encima hay... Toma, 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 toma Y Holt lo... da la pierna Y vuelve Holt Ah no Ya ahí lo hizo Yo si fuera Holt lo agarraría y lo tiraría Lo sacaría del caminado Y contra el hombre de arena es mucho más difícil Pero lo bueno es que voy a poder usar a mi segundo héroe favorito Pero no lo quiero spointer mucho Hagamos como que yo nunca lo juego O sea, voy a intentar hacer como que nunca lo jugué Pero ya lo jugué como... ya lo jugué una vez Y me lo pasé todo en dos días O tres Ah no, en dos, está bien, en dos Si, es que con los juegos de Lego me ilicio y... No los dejo hasta que hago... Vamos a hacer una misión por captura Que no sea tan largo Hay algo que me falta, esto Y... Y... Lo quedo como todo Y ahí me enfado y... La cosa, de dónde sacan la ropa Porque está ahí en los... Los pantalones se la rompen y todo Pero... De dónde... Suerte con buenos músculos Ya sé, no me jodas porque Hulk está acá Y... ¡Papá! ¡Toma Magaplar! Y... Tren de arena, genial Lo único que no me gusta son las partículas ¿Cuánto? Bueno... Solamente... ¡Ah! Ahí está Ah, tengo que agarrar 20 Bueno, pero... Si hago así... ¡Mueran! Ah, ahí... Me dejan... ¡Déjenme! ¡Déjenme! ¡Mueran! Se hace que no me escuchan bien porque... No tengo un micrófono decente Tengo una... Tamarita Que encima ni siquiera tengo un programa para grabar mi cara un día de estos Cuando hago... Cuando hago un especial... No sé... 60 sub... Al menos ahora sé dónde jugar al voleibol la semana que viene Bueno... Acá ya sé... Se spoilea que... Aparece... Eh... Spiderman Ahí... Up... Y ahora... Acá... Y ahora... Y ahora... Aparece Hulk... Y me olvidé que el Hulk no lo puede armar... Así que tengo que bajar... Vení y armarlo... Igualmente... Ya me... Más o menos... Me estoy olvidando de los controles... Pero... Apenas... Che... ¿Se podrá usar tan fuerte? No... Iron Man es mejor... Uy... Y esto... Porque el hambre de arena es de arena... Entonces... Para... El hambre de arena... Eh... No entiendo... No tengo sentido... Más... Creo que hay... Eso es algo inusual... Un rascaceros... Que todavía no he comprado... Ay... No... Todavía no puedo... Bueno... Ya está... Ahí está... Jajaja... Jajaja... Y ahora... Como se hace bien OP... Tengo que venir... Ah... No sé cómo parar eso... Ah... Ahí está... Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Yo tengo un micrófono normal y ya tengo una bajita de camaritas. Y ahí está. Batalla final. Ahora me estoy intentando ir. Y ahí está. Spider-Man. Gracias por venir, Spider-Man. A los Vengadores se os da genial destrozarlo todo. Oye, acababa de cambiarlo. Siempre pasa todo en el torneo. Ah. Sabía que había mucho alboroto en torno a tu nombre, Tony. Pero esto es un poco extremo. Tenemos que cortar la energía. Spider-Man siempre dice que tengo mi manera de entrar. ¿Puedes colgarte de una tela de araña? Sí. Uy. Ah. Acá. Ah. Ah. Lo mejor va... Sí, ese... Ah, pero este va a ser el último punto de guardar tenga. Mi sentido arácnido. Mi sentido arácnido. ¿Hay algo cerca? No sé y no me importa. Mi sentido arácnido. Nota algo. No. 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 No sé por qué me empezó a entrar en la parte grande del dedo. Estaba aquí. Ah. Le falta el otro lado para que termine. The Tony Stark. No sé. No sé. No sé. Supone que hay algo. No sé. No sé. No sé. ¿Para qué hay algo? Ya lo digo, no me doy cuenta Por acá Ah, acá Eh, dole ¿En serio? Yo solamente quiero usar Spiderman Bueno, Hulk también, pero Hulk es... Es Hulk, ¿o no? No, Hulk es el Hombre Araño Y Spiderman es Hulk, ¿o no? ¡Sí! Sí Sí, Hulk Y... Tiramos un poquito por atrás Y dale, adelante Y luego nos... Después nos damos cuenta de... No sé qué Y vamos a Spiderman Y hacemos esto Y ahora... Dale... Correte Hacemos esto Tiramos los dos juntos Bueno, voy a hablar un poco más fuerte Y eso está loco, man Parece que tengo las manos llenas con vosotros Eh, no, las manos llenas de arena, chabón Este tipo no se rinde Busquemos el modo de acabar con esta cosa No, dime cómo Hulk puede subir... Por acá Hulk, recuerda que volverás a tu aspecto normal Si te tranquilizas No, quiero hacer Hulk Para hacer esto Después hacer esto Subir Y... Ahí está Me convierto en una cosa super grande Que se transforma a lo largo Pero yo no entiendo Después... Mira con la camisa Porque me... Uy, ya Me transformo y vuelvo con la camisa No tiene sentido No hace ilusiones en esto Aunque no sabe de dónde se acuerda No No, es Spider-Man Hay unos personajes que construyen demasiado realidad Oh no, me derrito Me derrito No, ya no te voy a tirar agua porque se vuelve Mentira ¿Qué te piensas? No, quiero decir que me solidifico Solidifico Menuda palabra A la cara Pero le quiero un montón de agua Toma Toma Y ahora... Es como que vuelve y... Todo completo ¿Crees que podéis detenerme? Vais a saborear mis puños Sus ataques son muy rápidos Como arenas muevedizas Tengo la sensación de estar hundiéndome ahora vistos No me importa Vos vas a construir y te dejan joder Spider-Man ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser todo para hall? Pero que no me entendéis Os daré un argumento de verso Muere No Pero igual no lo mato Es... Toma No Ahí está No 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 Veo que no me entendéis Os daré un argumento de verso Spider-Man Haz lo tuyo Spider-Man Haz lo tuyo, haz lo tuyo Sí, muy bien Pero falta el otro Iron Man Haz lo tuyo ¿Qué es esto? En serio? Nadie va a ir a tocar la otra palanca Decime que... El tanquecito este Esto Lo voy a tratar de hacerlo lo más largo posible Y los patículos no me deben estar cruzando Al fin No, 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 no Momento épico con Spider-Man Por... Ah, no No, no te me tires encima Es verdad, Hulk Y te arco ¡ROMPO LA CABEZA! Aguante, Hulk Nosotros ahí limpiando Hay otra con... Una abominación tratando de meterla ¿Y no? Consigue el ladrillo cósmico Y asegúrate de que llegue al laboratorio de los cuatro fantásticos Sí, señor Jul, puedes ayudar a limpiar los escombros? Aguante, Hulk ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Qué pretenden? ¿Va a impedir que me dé mi baño de hidromasaje? No lo sé, ojalá lo supiese y sí. Tony, vuelve a la torre Stark y busca respuestas. Espero que les haya gustado. O sea, ahí además la vamos a terminar re rápido. Así que no, lo voy a echar de menos de 20 minutos. O 20 minutos para... Porque encima si lo hago además se van a aburrir. Y bueno, así que espero que les haya gustado sin querer apreté para que siga. Bueno. Espero que les haya gustado. Voy a tratar de sacarlo. Bueno. Vamos a esperar. Estoy en ello. Pues date prisa. A esto me he rebajado. A depender de patéticas criaturas mortales para mis planes. Ok. Al menos tiene un tron a bonito y la cara de metal. Bueno, o sea que así termina. Así que... María Gil. Director Furia. Reed Richards está aquí. Mister Fantástico en persona. ¿Has averiguado algo del ladrillo cósmico? Necesitaría un poco de ayuda. ¿Está por aquí Tony Stark? Está trabajando en otra cosa. Hay otro vengador por aquí. En realidad, soy el primer vengador, señor. ¿Tienes experiencia en teorías de mecánica cuántica y fuentes de energía nanoderivadas exóticas? Saqué sobresaliente en historia de América. Director Furia. Tenemos confirmación de que algunos ladrillos han caído en el océano. Gil. Necesito un submarino de Shiel para coger los ladrillos cósmicos. Quiero respuestas. Capitán. Ve al edificio Baxter con Reed Richards y ayuda en lo que puedas. Ok. Puedo vender bonos de guerra. Gil. Otra cosa importante. La comida. R. El chón. Pide unos kebabs. Stark conoce un sitio. Bueno, ahora sí. Lo vamos a dejar por acá. Así que espero que les haya gustado. Recuerden, si llegamos a... Bueno, lo voy a hacer hasta 20 likes. Si llegamos a 20 likes o a 10 likes, Caballeros, os necesitamos ya en el edificio Baxter. El director Furia adquiere toda la información que podáis encontrar en muchos de esos amigos. Así que si llegamos a más de 10 likes o a 10 likes, subo el siguiente capítulo mañana. Bueno y... Nos vemos en la próxima. Chau. Chau. Acá. Chau.